Muy bien, y nosotros ahora los seguimos acompañando. Vamos a abrir un poquito el plano para compartir con ustedes y que vean quiénes nos están acompañando en este bloque. Ya las vi, ya estuvimos juntas y ya se me fue toda esa adrenalina que suelo largar cuando los veo. Miren lo que son estos dos Doberman. Estamos con Eduardo Acevedo, el ex propietario del criadero Neo Doberman. Hola, ¿cómo están? Encantado, muy bien. Un placer. Tan enamorado estás de tus perros, tan enamorado. Tan fascinado estás con ellas. Quedate, yo me voy a mover un poquito porque mira... Conta, decía, esta tiene cinco meses la que está con César. Cinco meses, y ya tiene dos años. Activa, intensa la de cinco meses, ¿no? Sí, tiene un olor que tiene, es impresionante. Intensa. Como todos los chicos, está con todas las pilas. Exactamente. Y esta ya es adulta. Dos años. Esta ya tiene dos años y ya ha sido mamá. Sí, ya fue mamá. Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que tenés el criadero? Bueno, yo hace 26 años que tengo Doberman. Y bueno, la misma pasión me fue llevando. Me fueron pidiendo el cachorro de una. Después yo dije, no voy a explotar, digamos, mi perra. Entonces empecé a comprar otra y después otra y te vas llevando. Así que por lo menos 20 años, 18 años que me dedico a full, digamos, al criadero. Y hay mucha gente que quiere tener Doberman. Fue un perro que en un momento era como el clásico, ¿no? Claro, sí. Por lo general, la gente que pide Doberman es el que tiene Doberman porque ya conoce la raza o tiene algún hermano, un pariente que tiene Doberman y conoce cómo se comporta con los chicos, con la familia. Entonces te pide Doberman. Claro. Y el que tiene Doberman no te cambia la raza por ninguno. Y hay mucha gente que te va a consultar de familias, con niños, para saber si puede ser una raza. Mirá, yo por lo general tengo la página. Para estar con chicos. Claro, yo tengo la página de Facebook donde los mismos clientes que yo les he vendido me mandan fotos. Y ahí vos ves todos los chicos abrazados con los Doberman, durmiendo con los Doberman. Están todo el día en contacto con Doberman y jamás hubo problema. Es más, si ves en internet, no existe ningún ataque de Doberman. No hay. Sí, en realidad las estadísticas marcan que es muy bajo el porcentaje de Doberman que hayan atacado, hayan protagonizado. Yo busqué en internet y lo encontré. Sinceramente en YouTube, por ejemplo, que hay ataques de Pidu, de Rwai, de Dobo, no existe de Doberman. No hay, es más, vi uno porque me había pasado un enlace que decía Doberman ataca a un bebé y yo entré asustado y era porque lo atacaba a los lambetazos. ¿Qué tiene para vos en particular esta raza? Lo que tiene que es muy compañera, es muy compañera, muy cariñosa, es muy familiar y a su vez es muy territorial. Entonces te sirve como compañía, cuando está en tu casa es como si tener un labrador y cuando vos te vas, la casa es de él, el auto es de él, entonces te vigila, te cuida, te cuida a los chicos como si fuesen de él. Es muy guardián. Es muy compañero y muy territorial. ¿Cuántos Doberman llegaste a tener en el tiempo que llevas el criadero? Yo ahora tengo casi 30 adultos, pero no sé decirte porque se me han ido yendo mucho y algunos he ido regalando porque ya cuando cumplen su ciclo los castro y busco una buena familia y los voy regalando, pero no, muchísimos. ¿Nunca tuviste problemas con ninguno? ¿Ninguno salió que haya mordido, que haya protagonizado? El único problema que es decir, la única vez que ellos a veces se suelen pelear es cuando hay una hembra en celo que entre machos se pelean por el liderazgo, de hecho yo los tengo separados pero siempre hay alguno que se cruza y los he separado peleando realmente muy muy agarrado y nunca se me dio vuelta ninguno, nunca jamás. Bueno, por eso es típico entre las razas. Sí, obvio. ¿Cuál es la recomendación para que un perro de tu criadero esté en alguna de las casas? Mirá, yo le digo siempre a todo el que compra, sea Doberman o sea el perro que sea, el perro uno tiene que ser muy responsable de comprar un perro y tiene que ser un integrante más de la familia, es decir, criar un perro es como criar un hijo, salvando la diferencia pero es así, tiene que darle mucho cariño, darle su tiempo, pero aparte darle cuando necesita un correctivo también, decirle esto es atacar, ellos son animales de manada y necesitan un líder y si vos no sos el líder de tu casa, la manija del gambo la toman ellos, entonces hay que darle todo el amor y también cuando hay que retarlo se lo retas, viste, pero y por supuesto a los chicos enseñarle a querer, a que el perrito es una compañía, es un compañero, pero también haces responsable, yo te regalo un perro pero vos lo cuidás porque el perro hace popó, el perro come, el perro se enferma y tenés que cuidarlo y si no, estás dispuesto a todos estos puntos, comprás un peluche, el perro no es para llevarlo a la cama cuando vos tenés ganas, es decir, de paso le enseñamos a ser responsable en la vida también, viste, es decir, vos de chiquito ya le enseñás a hacerse cargo, pero para un chico una mascota, en este caso un perro es... ¿Vos recomendás un Doberman para un niño? Sí, yo sí, yo sí porque a mis hijos lo crié todo con Doberman y he tenido experiencias que realmente son increíbles, de ser compañeros, de cuidar a los chicos, ya te digo, ellos son tan compañeros y tan territoriales que vos lo podés mandar a tu hijo a hacer un mandado con el perro y te aseguro que no te lo va a tocar nadie y tampoco él va a atacar por atacar, viste, es un perro que no ataca. Descubrimos que sos un amante de los perros y de la raza en particular y lo tenés reflejado en un tatuaje, ¿no? Sí, sí. A ver si podés dejar ahí para la cámara. Ahí mostrar a la cámara. Contanos la historia. Bueno, esto yo me lo hice hace 3, 4 años con un artista de acá de Paraná y me animé después de muchos años porque, bueno, ellos son parte de mi vida ya, y yo siempre digo a mis hijos los voy a llevar en el corazón siempre y a los dos hermanos los llevo en la piel, viste, es decir, algún día, el día que yo me vaya a mi vida, me voy a ir a mi vida, mis hijos quedan acá y los dos hermanos quedan, viste. ¿Pero ese perro lo trajiste de Estados Unidos? Este perro era así, Neo, por eso el criadero se llama Neo Doberman, lo trajimos, es decir, me lo trajo un muchacho de Estados Unidos, después llegó a mis manos, que fue en la época de Matrix, por eso lo llamaba Neo, creo que es uno de los artistas principales de Matrix, no lo he visto, pero me dijeron que era por eso, ya vino con el nombre desde Estados Unidos y cuando hubo que ponerle un nombre al criadero, mi hijo mayor me dijo Neo Doberman y quedó Neo Doberman, viste, pero era como un nombre de fantasía, digamos. Después, ya te digo, yo justo por eso le estaba preguntando si había algún problema de ataque y con ella hablábamos recién del tema de los perros callejeros, yo siempre le digo a gente, habría que implementar alguna ley, yo viví muchos años en Chacarí y había presentado el proyecto de tatuados, como se tatuó antes para las competencias, o ahora que viene el microchip, ponerle un microchip para que cada uno sea responsable, es decir, vos querés tener un perro, hacerte responsable, yo siempre le digo, yo amo los perros, pero los perros, pero si a vos no te gustan, no quiero que mis perros te molesten. Claro, claro, exactamente. No todo el mundo quiere los perros, los gatos, lo que sea, cada uno tiene que ser responsable de su mascota, y el perro callejero, es decir, todo el problema del perro callejero es porque son perros que lamentablemente hay veces chocamos porque muchos dicen que no compres, que adopte, pero yo siempre le digo, vos no ves ningún perro callejero de raza, en la calle no vas a ver ningún perro de raza, vos los de A son mestizos, pero ¿por qué? Porque el perro mestizo no cuesta, y lo que no cuesta no vale, entonces no le toman el cariño, no le toman el valor que tiene que tener el perro, y tampoco la responsabilidad de tener un perro de eso. Entonces a veces van a una protectora, retiran un perrito porque el nene está hinchando que quiere un perrito, y como no le costó nada, después el nene se aburrió y lo largamos a la calle de vuelta. Ese es el problema y ponerle el límite también, ¿no? Si el niño quiere un animal, entender, lo marcabas vos muy claramente, entender que es un ser vivo y que requiere de cuidados, de paciencia, que no es por unos meses, que si el animal llega es para quedarse y formar parte de la familia también. Claro, esto forma parte de la crianza del chico también, ¿viste? Es decir, darle responsabilidad que el día de mañana... Y de respeto por el otro también. Claro, salvando las diferencias volvemos a lo mismo, el día de mañana le va a servir para sus hijos también, vos no vas a tener un hijo para dejarlo abandonado, para lo que sea, así, entonces desde chiquito vos ya le decís, bueno este es un ser vivo, es tuyo, vos cuidalo, querelo, pero aparte tiene esto, 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 la comida, el popó, se enferma, hay que cuidarlo, hay que darle los antiparasitarios... ¿Qué pasa cuando hay un bebé en la familia? Hay un recién nacido y queremos incorporar un perro. Lo mismo que pasa con un hijo, es decir, vos tenés que presentarle el bebé, el bebé va a ser su hermanito y lo va a querer como lo quieren los demás hermanitos, entonces nada, es decir, si él es integrante de la familia y comió y estuvo con ustedes continuamente, donde lo rechazás ya, es decir, se pone celoso y puede atacar por el hecho de que se siente mal, porque está alejado por ese bebé que viene. El cachorrito nació y ¿cuántos días tiene que estar en el criadero para después ir con alguna familia? Yo no lo entrego hasta después de la primera vacuna, la primera vacuna va a los 45 o 50 días, espero que prenda la vacuna unos días y después se entrega, el destete por lo general es hasta el año, perdón, hasta el mes, son los 30 días, a partir de ahí empiezan a comer solito, se vacuna, se desparasita y se lo da con un buen plan sanitario y yo les doy la libreta y ya les digo cómo tienen que seguir el plan sanitario y vacunas, ¿no? Claro, claro. Y en cuanto a la alimentación, digamos, es siempre mejor darle balanceado, alimentarlo de otra manera, ¿qué recomendás vos? El perro adulto cumple todos los requerimientos. Claro, le garantiza todo lo que necesita. Exacto. Lo bueno del alimento balanceado es que vos te tenés que, una vez que son adultos, vos te vas un día o dos, le dejas bastante agua y bastante comida y el perro adulto regula la comida, no es como el cachorro, pero el adulto regula la comida, vos te podés ir luego tres días, le dejas balanceado y comida y regula. Si le dejas comida, se come todo y después al otro día no tiene nada. Por otro lado, el alimento balanceado no junta mosca, no tiene olor, no se echa a perder, la materia fecal no tiene olor. Eso te iba a decir, la materia fecal es hasta como más dura. No, no tiene olor que tiene el alimento de, es decir, la materia fecal de alimento, digamos, de carne o cualquier otra cosa. Por otra parte, se mantienen los dientes mucho más limpios, no tienen olor porque no les queda restos de comida, es decir, el alimento balanceado lo que hace es que se mantenga limpio, entonces abre la boca y no tiene olor que tiene cuando le queda restos de comida. Claro, exacto, exacto. Se comunicó Beatriz con nosotros y nos contó que en su familia hubo un caso de ataque de un perro grande a una niña de dos años, era un pitbull que llegó a la casa después del nacimiento de la bebé, un día la agarró de la ropa y la llevó a su cucha, le mordió la panza y también la espalda y no fue de gravedad en realidad. Pero esto como de querer agarrar a la bebé como si fuera... Sí, lo que pasa es que el cachorrito lo quiso tomar como cachorro. Claro, exacto. El tema es que si lo llevaron de grande o ya una vez que no está integrado a la familia, no está criado, por lo general la persona que regala un perro grande es porque hay algún problema, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que ver por qué te lo están regalando y ver qué problemas hubo y la persona que te lo va a regalar tener la suficiente responsabilidad para decirte, mirá, lo regaló porque mordió, porque a veces se quiere sacar el problema encima y no te dicen qué es lo que realmente pasó, entonces te están pasando el problema de uno a otro. ¿Vos qué recomendás ante una situación así? Un perro que muerde a algún integrante de la familia. ¿Qué es mejor? Ese perro que vuelva y buscar la manera de reeducarlo, buscar asistencia por parte de profesionales, ¿qué recomendás en esos casos? Yo recomiendo a los profesionales ver principalmente con la gente que hace entrenamiento y con la gente que hace entrenamiento por lo general en fuerzas, digamos, de organismos de seguridad, que puede ser General Merida o Policía, que más allá que haya gente particular que hace muy buenos entrenamientos, yo digamos que creo más en la gente que está en los organismos de Policía o General Merida porque han estudiado para eso y todos tienen contacto con eso. Y un veterinario también, pedir el consejo veterinario, pero por lo general hay que buscar la gente que está trabajando con animales y que ha tenido las mismas, digamos, situaciones. Buscar ayuda, buscar ayuda de profesionales para poder causar esa situación. Sí, de todos modos siempre hay que tener cuidado cuando viene un perro grande de afuera, ver, rastrear el historial que fue lo que pasó. Ahora cuando está criado desde chiquito, más si es una raza de esta, no tenés ningún problema. Eduardo, te queremos agradecer. Me hiciste perderle el miedo a los Doberman. Una ternura. Se cansó. Se agotó. Agotadísimo. Bueno, quiero agradecerlo porque es mi nueva, se va conmigo para mi casa. Así que en verdad. Cuando quiera lo invitamos. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias por haber venido. Gracias.